Kiev y Moscú han llegado a un acuerdo para evacuar a más de 255 milicianos de Azovstal. Se trata de un acuerdo en el que han llegado a las dos ciudades implicadas en la invasión, tanto Rusia como Ucrania, para evacuar a los milicianos que se encuentran en el territorio C de la ciudad de Mariupol. Parece ser que ya han conseguido evacuar a 57 heridos de estos bombardeos y a más de 211 personas que se encontraban en este territorio y ha sido llevado a cabo gracias a unos autobuses que han permitido trasladar a los milicianos. Eso sí, la guerra todavía continúa muy activa y parece ser que Mariupol todavía intenta resistir a los bombardeos llevados a cabo por las tropas de Vladimir Putin. ¡Gracias!